Hola, mi nombre es Patricia de Olivera, soy de Posadas Misiones, soy la dueña de Luna Mía Showroom. Este emprendimiento nació de una necesidad de buscar independencia, ya que en Posadas el tema de conseguir trabajo y de que te paguen por el trabajo que haces, acá al menos a mí me costó muchísimo, entonces busqué con los medios que tenía, con el apoyo de mis amigos, de mi familia, emprender, que es lo que estoy haciendo desde el año 2017, que me estoy dedicando, que pasé por varios rubros, siempre escuchando las necesidades de mis clientes, empecé vendiendo maquillaje y después escuchando la necesidad de lo que querían las chicas y la gente que me sigue y que me elije desde hace 4 o 5 años. A partir de ahí fui armando lo que es mi emprendimiento, que empecé, como les digo, con maquillaje, después me fui un poquito por el tema de la ropa informal y bueno, lo que armamos con las chicas, con mis clientas, fue este tema de la ropa deportiva, que es lo más cómodo, lo que usamos todos los días, lo que nos parece más accesible a todas. Empecé el tema de vender la ropa yendo yo a domicilio, charlando con la gente, viendo, como les digo, otras realidades, otras perspectivas de la vida, aprendiendo siempre todos los días algo nuevo, que eso es lo que valoro de mi trabajo, el que cada día tengo algo nuevo, no me aburro nunca porque siempre aprendo algo de la gente y busco también que la gente que me elije, que nos elije, se lleve algo de mí. En busca de darle siempre lo mejor a mis clientes, a las chicas que me eligen y chicos también ahora porque estamos sumando lo que es indumentaria deportiva para hombres, para que lo tengan en cuenta. Siempre lo pruebo yo primero, o sea, como también entreno, el tema esto de elegir siempre ropa linda, de ponerme linda para salir a entrenar, para lucir mis outfits, siempre lo chequeo yo, entonces lo puedo recomendar yo. Por ahí no soy la cara de la marca porque trabajo con otras chicas, con amigas, que nos juntamos a hacer fotos, la pasamos lindo, tratamos siempre de crear contenido, de ofrecer cosas nuevas, cosas lindas para que también ustedes se motiven a producirse, a ponerse linda para ir a entrenar, a sentirse motivadas para ir a entrenar. El consejo que tengo para darles es que se animen a emprender, a hacer lo que les gusta, que por ahí la economía en la Argentina en este momento no es la mejor, pero no siempre están las cosas tan mal y siempre buscando la manera de innovar, de crear algo nuevo, de buscar qué más le puedo ofrecer a la gente, tratando siempre de dar lo mejor. En este momento nos estamos manejando con la economía como podemos, pero siempre con actitud positiva y creyendo que vamos a estar siempre mejor. Y bueno, eso, que se animen a emprender, a hacer lo que les gusta, siempre dando las cosas de corazón.